Buenas noches también para ti. Y Rey, este 4 de abril, Cuba celebrará dos aniversarios que nos llenan de orgullo. De un lado, la organización de pioneros José Martí cumple 63 años entre pañoletas, acampadas y distintivos de secundaria básica. Del otro, la Unión de Jóvenes Comunistas celebra su cumpleaños 62, envuelta en grandes compromisos y en pleno Congreso. Bueno, Lady, ambas tienen sus objetivos e intereses específicos, pero al final se mezclan para enfocarse en el proceso de crecimiento humano de sus miembros, que no es más que proyectarse hacia la consolidación de un proyecto de país. Desde 1959, la juventud cubana había dado numerosas pruebas de lealtad a la revolución. El movimiento juvenil se había unificado en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, AJR, pero era necesario un salto cualitativo que respondiera a las exigencias de ese periodo. En el Teatro Chaplin tiene lugar la inauguración del primer Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Joel Iglesias, su presidente, inicia el acto. La conducta de cada uno de los miembros de la Asociación de Jóvenes Rebeldes debe servir para alzar su prestigio, su autoridad ante todos los demás jóvenes, afanarse en fin por ganar el derecho a llamarse a sí mismos Jóvenes Comunistas. El 4 de abril de 1962, en la jornada de clausura del primer Congreso de la AJR, Fidel propuso adoptar el nombre de la Unión de Jóvenes Comunistas. En el Parque Latinoamericano, con la presencia del primer ministro comandante Fidel Castro, tiene efecto el acto clausura del primer Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que en lo sucesivo se denominará Unión de Jóvenes Comunistas, por acuerdo unánime de más de 700 delegados juveniles. Como otras organizaciones cubanas, la UJC está presente en los más importantes sucesos de la vida política, económica, social y cultural del país. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes, es que en el momento más difícil, tal vez, de la historia de la Revolución Cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo. Los retos son muy grandes y de los magnos desafíos surgen las soluciones. Brotan las proezas inmensas, las cotidianas, las pequeñas, que son las que garantizan el éxito para el porvenir. Y siguieran con su bloqueo y su hostilidad. ¿Ustedes estarían dispuestos a rendirse? Brotan las proezas inmensas. ¿Ustedes estarían dispuestos a entregar la patria? Brotan las proezas inmensas. ¿La revolución? Brotan las proezas inmensas. ¿El socialismo? Brotan las proezas inmensas. Ese no fuerte y vibrante es lo único que se puede esperar de ustedes. Y es lo único que esperamos de ustedes. Por estos días, la UJC está en Congreso. Pinos nuevos que meditan de la responsabilidad de la organización con el futuro del país. Que es, en esencia, continuidad natural. La responsabilidad de tomar parte activa en la batalla ideológica de estos tiempos, no ceder ante falsos paradigmas, así como trabajar con inteligencia y sin dogmatismos, son también imprescindibles para la UJC, y así mantener el rumbo con el que inició en 1962. Evelixeta Miele, Canal Cubano de Noticias.